Tramalogía es el concepto que engloba estas piezas que podéis ver aquí, es una mezcla entre trama y logia. La trama es todo aquello que nos forma, que hace este mundo, que nos rodea, pero ya no solo desde un punto de vista visual, sino desde el punto de vista de lo que son las cosas, de lo que significan. Es decir, a la hora de mirar cualquier cosa haces un zoom y te encuentras una serie de parámetros que se van multiplicando. Yo a partir de ahí he creado una obra que se llama Tramalogía básicamente por esa idea de la logia, no desde un punto de vista hebreo, sino desde el punto de vista del misterio, de lo que se esconde detrás de lo que todos percibimos y que es lo que nos forma y lo que contiene este mundo. Soy la compensación de los sillares bien puestos por algún arquitecto antes de Cristo. Y miro los aviones rusos y les pido con el pecho al aire que me mojen, que me rieguen, que más al norte, donde se guardan los mejores vinos para que brinden las cumbres y los escalafones, se husmea una fruta podrida que salta al son del vibrato en bombas de racimo. Y las huidas de esos ilusos que sobreviven, como sí podría ser de otra manera, se graban bien. Corto lamento. Desértica mirada de nada que debajo es tanto que me perteneces porque aquí utilizo el PVC, porque necesito los derivados del petróleo, porque me surto de gasóleo y si no iría siria andando. Que se jodan los blandos por cuatro cascotes de mierda, que vengan mis necesidades para completarme. Hoy pienso enfadarme por esporas. Los materiales son varillas de hierro, telas, resinas, utilizo también materias plásticas y luego tela de cáñamo. Con la tela de cáñamo voy creando tramas para interrelacionar todas las materias. Sí, bueno, esta se titula Tramalogia atonal. Atonal parte un poco de la idea de la música del compositor polaco Penderecki, que hace una música atonal en la cual se diluyen los discursos, la simplicidad del mainstream o de la música que tiene un ritmo. En estas obras se hacen iguales, es decir, partimos de una idea y luego a partir de ahí vamos sumando. Cada pieza tiene una poesía que no podríamos decir que habla sobre lo que significa, sino que la refuerza. En este caso la poesía y el interior de esta obra está basado en un paseo nocturno por las calles de Haití después del huracán que hubo hace un mes o mes y medio. Todas esas teorías del caos también se introducen dentro de este tipo de piezas. Todas tienen su historia, es decir, hay piezas que están basadas en espacios vegetales, hay piezas que están basadas en sumas de restos que he encontrado. Por ejemplo, hay una que tiene, la grande, tiene las ideas del galeón de Acapulco hundido. Todas las piezas llevan como unas pátinas del tiempo. Entonces, a partir de ahí nos dan a entender lo que es el paso del tiempo hacia nosotros y lo que, al final, a dónde llegamos. El arte, dedicarte a él no siendo profesor de escuela y luego por las tardes yendo al estudio, no. Es decir, dedicarte al arte profesionalmente no es fácil. Pero la multidisciplinaridad ayuda a ver de una forma más general cada obra. Es decir, ahora mismo el arte ha evolucionado. Es decir, el artista dedicado a una sola obra y metido en su estudio existe. Pero bueno, ahora mismo la evolución está haciendo que los artistas salgamos a la calle. Entonces, interpretamos una obra desde muchos puntos de vista. Yo tampoco es que sea muy multidisciplinar, porque realmente es poesía y escultura. Todo eso sí que lo llevo a proyectos escénicos. Pero está todo muy entrelazado y yo creo que lo que pide este mundo actual, en el cual todo está unido, en el cual las fronteras han desaparecido, que el artista desarrolle su obra de una forma mucho más evolucionada. La galería ha abierto hace poco. Nieves ha confiado en mí, quiere mover mi obra a nivel nacional y internacional. Entonces, me interesaba el punto de vista profesional. Bueno, primero la sala es una maravilla. Está en el centro de Segovia. Es una sala con mucho prestigio a lo largo de los años. Ahora es una andadura nueva. Pero, bueno, me ha interesado mucho esa visión fresca de Nieves y entonces la idea de poner aquí la obra como un inicio para luego dar el salto hacia el exterior, ¿no? Y eso es lo que me interesa. Es decir, la obra podríamos decir que se la enseño ahora mismo a los segovianos, porque yo soy de Segovia y, pues, como un nacimiento, como un inicio de un viaje. Pero la propuesta, lógicamente, es moverse a nivel internacional y sacar la obra de aquí, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!